Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y os traigo una información sobre Pokémon Sol y Luna que ha salido hoy, día 1 de agosto de 2016, más o menos por las 3 de la tarde. Yo he llegado aquí como a las 9 porque he estado de viaje. Y bueno, vamos a empezar a comentar la información que se ha revelado hoy, que ha sido bastante y bastante buena. Empecemos con algunas formas de Alola. Algunos Pokémon que ya conocíamos desde la primera generación van a tener unas formas distintas en Alola. El primero es Exegutor, de tipo planta dragón, que tiene la habilidad Cacheo, mide 10,9 metros y pesa 415,6 kilos. Bueno, este Pokémon es el más alto que hay. Un Wailord es más grande, mide 14 metros, pero es de largo. Y evidentemente ver en tierra a un Wailord en vertical es algo bastante raro, la verdad. Es algo bastante raro. Así que se puede decir que el Exegutor de Alola es el nuevo Pokémon más alto que hay. Y bueno, también están Bullpicks y Ninetales de Alola. Ahora ya no son zorros de fuego, son zorros de hielo. Bueno, el Bullpicks de Alola es de tipo hielo y tiene bantonebeo. Mide 0,6 metros, pesando 9,9 kilos. Y el Ninetales de Alola es de tipo hieloada. Tiene bantonebeo y mide 1,1 metros, pesando 19,9 kilos. Parece ser que podremos encontrar a estos Pokémon por zonas montañosas, porque se dice que Bullpicks migró a montañas nevadas y que Ninetales vive en la cumbre de una montaña nevada. Así que es muy posible que aparezca en la montaña de la isla nevada. Es muy posible que vaya a ser así, viendo lo que he visto. Bueno, aquí tenemos al Sandryu, o Sandryu, o Sandryu, es que es un poco difícil de pronunciar este nombre. De Alola, de tipo hielo a cero, lo que me recuerda un poco al Onyx de Crisale en Pokémon naranja. Tiene bantonebeo, mide 0,7 metros y pesa 40 kilos. Dice el en Pokémon experto que se ha tenido que mover, debido a las erupciones volcánicas, a las montañas nevadas. Y bueno, tenemos al Sand Slash de Alola, de tipo hielo a cero, con manto nibeo que mide 1,20 metros, pesando 55 kilos. Ahora pasamos a los nuevos Pokémon. Tenemos a Oricorio, un Pokémon que tiene un estilo determinado para cada isla de Alola. El estilo apasionado es de tipo fuego volador, el animado eléctrico volador, el plácido psíquico volador y el fantasma, estilo refinado, de tipo fantasma volador. Danza despertar va a ser un movimiento especial de Oricorio, que coincide con el tipo que comparte con el tipo volador. Tiene la habilidad pareja de baile. Cuando un Pokémon utiliza un movimiento de danza, Oricorio lo utiliza automáticamente. Este Masquerain utilizó Danza Leteo y Oricorio, debido a su habilidad, repitió su movimiento automáticamente después del uso de Danza Leteo por parte de Masquerain. Bueno, también se ha revelado a Minior, un Pokémon de tipo roca volador que tiene la habilidad Escudo Limitado. Esta habilidad impide que el Pokémon sufra un cambio de estado y encima su defensa aumenta hasta que sus PS bajen a menos de la mitad. Cuando se arruina el Escudo Limitado, adquiere una forma distinta. Imagino que dependerá de la isla en la que esté. Se ha confirmado la evolución de Yungos, que es Gumsos. Otros Pokémon revelados son Fomantis, de tipo blanco con la habilidad Defensa Hoja, y Lurantis. Que mantiene su tipo y habilidad. Se revela el movimiento Cuchilla Solar. Fomantis ha visto a Lurantis utilizarlo. Podría ser su movimiento característico. Bueno, se ha confirmado que Madsdale va a tener una evolución llamada Madbray, que puede tener la misma habilidad doble que Madsdale. Confirmadas las Pokémonturas. Vamos a poder montarnos en varios Pokémon para abrirnos paso en cierta clase de terrenos y también para volar. Bueno, por lo visto la aventura va a ser una especie de recorrido insular. Tendremos que movernos por las cuatro islas y hacer toda clase de pruebas, las cuales parece ser que van a ir más allá de los combates. Por lo visto vamos a tener cuatro capitanes, uno en cada isla y van a ponernos una serie de pruebas. Vamos a irnos viendo. Aquí en pantalla podéis ver a Lulu, especialista en Pokémon de tipo planta. Nereida, especialista en Pokémon de tipo agua. Chris, un especialista en Pokémon eléctricos. Y Hiao, un experto en Pokémon de tipo fuego. Al final de cada prueba nos tenemos que enfrentar a un Pokémon dominante. Totem Pokémon, en inglés. Este Jungos dominante recibe un aura, la cual aumenta su defensa. Y podemos ver cómo puede llamar a un Jungos para que le ayude a atacar al Pikachu de la protagonista. Cuando superemos las pruebas de un líder, tendremos que enfrentarnos al Kajuna de la isla. Esto se conoce como Gran Prueba. Bien, los Kajuna son elegidos por los espíritus guardianes de las islas. En el caso de la isla Melemele, el Kajuna es Kaudan. Y en este caso el espíritu guardian es Tahukoko. Sin embargo, aún no se saben cuáles van a ser los espíritus guardianes de las demás islas. Ni quiénes van a ser los demás Kajunas. Ahora vamos con lo que más nos interesa. Que son los movimientos Z. Bien, vamos a necesitar para realizar un movimiento Z. Una pulfera Z y un cristal Z. Esto es parecido al tema de las megapiedras. Bueno, los movimientos Z son movimientos muy poderosos, pero solamente se pueden utilizar una vez por combate. Y esto me hace dudar un poco de lo del quinto slot, la verdad. Pero con lo de núcleo castigo, pues no sé. No sé, es que es muy intrigante. Pero, en fin. Si tenemos una pulsera Z y el Pokémon lleva el cristal Z correspondiente, entrenador y Pokémon pueden entrar en resonancia y el Pokémon que tenga el cristal Z puede utilizar su movimiento Z. Eso sí, solamente se puede utilizar una vez por combate. Bueno, el movimiento gigavoltio destructor ya pudimos verlo antes en una imagen. También se han mostrado los nombres de los movimientos Z iniciales. Negatón floral de Raulet, Hecatombe Pírica del Iten, e Hidroporti de Abyssal de Poglio. Bueno, hasta aquí con la información revelada hasta hoy. Espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima.